Vamos a crear una escenografía mental en nuestra cabeza, vamos a imaginar que esto es nuestro espacio, y vamos a simular una juguetelía. Eso no está bueno, no está bien nadie. ¿Qué pasa, Karina? Hola. Pues, de suerte que buscaba un regalo para mi primo pequeño. Pues, el curso está enfocado en la iniciación a la animación turística, porque esto nace de una necesidad que hay aquí en Alicante, ya que se están haciendo muchos cursos de ocio y tiempo libre, pero de animación turística, pues, teníamos muy, muy, muy poquito. Cuando quieres tirar de gente que se dedica a animación turística, no encuentras, porque esto la gente lo ve como un trabajo para el verano, para sacar un poco de dinero, como algo muy eventual. Entonces, no hay gente que realmente esté formada y sepa trabajar. El curso lo hemos hecho por bloques. Entonces, tenemos un bloque más de expresión corporal, otro bloque destinado a actividades de noche, otro bloque destinado a los juegos, cómo desarrollarlos, para qué edades se centran. Tengo que saber, por ejemplo, qué sitio tengo, qué material, todos los conocimientos que necesito tener para desarrollar eso. Hemos ido dando herramientas para que ellos se desenvuelvan luego dentro de un ambiente de, pues, en cualquier establecimiento turístico. Hemos tenido mucha gente de 18, 19 y alguna gente de 23, 24, 25. Yo pienso, sobre todo, que este curso tiene que ir enfocado a eso, porque normalmente la gente joven que busca un primer trabajo o tiene un poquito más de ganas de aprender cosas nuevas, porque la gente, cuando ya es un poquito más mayor, es un poquito más reacia. Uy, empezar desde cero aquí en un trabajo, a lo mejor ir a hablar con la gente de primeras o hacer ciertas actividades, les choca un poquito más. Y la gente joven como que tiene la mente más abierta a probar ese tipo de cosas. En principio, la gente joven me ha sorprendido mucho porque había gente muy joven que se lo tomaban súper en serio, tenían mucha curiosidad, y gente más mayor que, a lo mejor, ha llegado los primeros días, ha visto lo que era y ha dicho, pues, esto no es para mí. En principio, yo creo que lo han pasado bastante bien. Yo he intentado hacerle las clases muy amenas y ellos siempre han estado colaborando, buscando, interesándose por el curso. Yo creo que nos hemos conectado y nos hemos llevado bien desde el principio y se ha notado a lo largo del curso. El curso que hemos hecho no llegaba a tantas horas como pagarles un título oficial, por ejemplo, ¿no? Entonces, les ofrecemos un certificado de horas como que han aprovechado el curso y demás. Y esto ellos lo pueden poner en el currículum y les sirve como experiencia que han tenido, ¿no? Como una experiencia previa a lo que es la animación. Nosotros, como ya he dicho, que es muy difícil encontrar cantera. A la mayoría de ellos, como han hecho mucha piña y se han motivado entre ellos, muchos los hemos tenido ya haciendo prácticas, de hecho. El curso acabó hace un par de semanas. Pero ya hemos tenido a más de 7 o 8 personas que han hecho prácticas ya con nosotros, oficiales ya, fuera.